muy buenas pues estamos aquí con paula tercera clasificada tercera verdad y tercera tercera clasificada en la bestia al rey de playitas muy buenas hola qué tal buenos días qué primera pregunta que te quiero hacer cómo fue a nivel recorrido obstáculos la bestial pues la bestial esta diferencia de otras ediciones que de la misma carrera pues en este caso transcurre por montaña con cierto desnivel digamos una montaña típica canaria árida como vamos con poca vegetación y y final la parte final transcurre por arena por playa un tramo muy pequeñito y acaba pues los últimos obstáculos son todos de suspensión como suelen ser típicas las carreras de la bestial en una pista del complejo hotelero y bueno fueron como cerca de 10 kilómetros un poquito menos a nivel de obstáculos a nivel de obstáculos la parte inicial pues bastante sencilla hubo algún bueno hubo un par de obstáculos de suspensión en la parte inicial pero bastante sencillos y después la típica carga de tronco infinita que la verdad que si es la primera vez que corres una bestial y que te topas con el tronco pues lo pasas mal porque ves vamos creo que al final salieron unos cuatro kilómetros y pico cargando portando el portando el tronco si aún tengo aquí mi cicatriz en el hombro y y bueno y eso pues llevando tu tronco por todos los obstáculos que eran obstáculos sencillos días pero bueno tenías que llevarlo y nada y la parte final sí que era donde estaba todo la playa y en la pista final estaba toda la parte de suspensión de top halls y ahora cuéntanos cómo viviste tú la carrera desde salida hasta mitad pues bueno la carrera la verdad que además que el tiempo pues prestó porque en fuerteventura suele hacer mucho viento suele hacer también calor y la verdad que estuvo un día perfecto para la carrera y bueno la verdad es que mi carrera no fue muy buena no fue muy buena por por el obstáculo el único obstáculo de puntería que hubo que era un lanzamiento de eso de lanza había que dejar la clavada y bueno pues yo estoy allí casi me eché a dormir porque bueno pues me costó con lo cual pues ya perdí no perdí las referencias de las chicas porque sí que el recorrido como se hace después la carrera se hace lenta al al tener que correr con el tronco entonces bueno iba avistando a las compañeras pero bueno que perdí muchísimo tiempo y nada después bueno pues es correr porque tienes mucha parte de carrera y nada los obstáculos de suspensión los finales la verdad es que sin problema y bueno también matas que un poquito en los top flight que es también otro de los obstáculos estrella de bueno que no fallan en las carreras de bestial eran cinco vuelos bueno no se llegaban a ser cinco vuelos pero eran cinco top flight en arena y bueno eso bien si no hubiese sido por él por el atasco en el obstáculo de puntería no porque uno siempre cuenta con fallar en suspensión o bueno que se le dé mejor o peor carrera pero no los obstáculos de puntería entonces pues bueno pudo haber sido mejor las sensaciones si hubieras clavado la jabalina a la primera hubiera quedado primera o segunda no primera no porque la compañera creo que es de dinamarca que es una mega crack que corrió como un toro entonces no la vi delante por supuesto pero bueno sí que podría haber luchado por un segundo si bien vale perfecto y ahora ya si tres cosas buenas y tres detalles a corregir de la bestia bueno las cosas buenas ya la principal que sería es que bueno cuando vas a una bestial pasan las islas con lo cual es maravilloso sobre todo si puedes bueno para un gallego ya es lo mejor porque aquí tenemos mal tiempo estamos con verano de perros entonces ir a las islas y corrona o cerre y sobre todo si tienes unos días para visitar las islas pues maravilloso y en concreto esta carrera que tiene montaña tiene playa y las instalaciones de playitas son maravillosas tanto para entrenar los días antes como para descansar y tirarte la piscina para recuperarte después de la carrera pues es un gran punto a favor de esta carrera otra es pues siempre las bestial reyes pues te da la opción de competir junto a grandes atletas a nivel europeo este año pues han venido tanto chicas bueno ha venido una chica muy buena a nivel europeo y varios chicos a competir con lo cual pues además bueno de competir con los mejores de a nivel nacional y de las islas pues pues nada eso medirse con atletas de europeos pues yo creo que es un punto muy bueno y detalles a corregir detalles a corregir pues bueno supongo que muchos dirán el maldito tronco que no deja pues medirse sobre todo bueno yo creo que a los chicos que corren más que nosotras pues yo creo que no les gusta no poder dar todo lo que pueden dar ellos en carrera bueno a mí vamos en principio pues me fastidió mucho la primera carrera en la que me encontré con el tronco pero bueno la verdad es que ahora mismo para mí no es un no es una cosa a corregir pero bueno sé que es algo que por lo menos en el ámbito masculino les les fastidia en mi caso pues como me retrasé mucho en el obstáculo de lanzamiento de jabalina pues sí que después en algunos de los obstáculos finales de suspensión pues nos hemos dado pues de muchas tandas incluso el popular en hemos coincidido con lo cual pues nos dimos bastante gente allí en algunos de los obstáculos aunque sí que las medidas de seguridad respecto al COVID pues los voluntarios hacían que se cumplieran y y bueno pues no lo sé a lo mejor un poco más de obstáculos un poco más técnicos por el recorrido por ejemplo bien pues ahí queda perfecto bueno pues muchas gracias paula por este ratito y nada que podamos repetir esto más veces y claro yo a lanzarote ya estoy esperando para recuperar el moreno muy bien así que ya te queda poquito falta nada un mes muy bien paula pues nada muchas gracias gracias a ti muy buenas estamos aquí con azman campeón de la bestia al rey de playitas bueno campeón de la bestia al rey absoluto además porque ganaste el trail y ganaste en la ocr la verdad que se portó bien y entramos juntos de la mano fue un bonito momento bueno bueno pues primera pregunta que te hago sobre todo para los que no estuvimos allí cómo fue la bestia al rey de obstáculos vale o sea la bestia al rey fue como siempre el nombre lo dice bestia al rey es una carrera bestial que se la recomiendo a todo el mundo entonces el caso es que esta es una de las más llanitas que tiene porque la verdad ser en fuerte aventura pues no tiene mucho de nivel acumulado nos salieron unos 300 metros más o menos de mi cara acumulado rápida con bastante nivel de corredores y a nivel obstáculos pues había esas salidas y había cargas muros restadas el tipo que suele hacer en carrera de obstáculos y luego algunos combos finales ahí que nos tenían preparados en el recinto estuvieron bien algo he visto y el final que pica los bracitos bastante completa y bueno y como la viviste tú ya yo la vivió se venía de una lesión hace unas cuatro semanas fue lesionado del gemel entonces estaba como intentando recuperar la verdad que había perdido algo de equipo porque habíamos bajado los ritmos y demás con el tema de la lesión y entonces iba con un poquito con nervios y a ver cómo como salir pero gracias a ellos salió mejor de lo esperado la molestia desapareció el allí para estamos recuperando aunque bastante para recuperar el punto de ritmo que teníamos antes pero gracias a dios estamos por el camino y te digo la disfrute que lo importante me di bien el cuerpo respondió y pudimos aguantar a los caballos que fue bueno pues para terminar tres cosas buenas o tres cosas malas y tres cosas malas pero bueno las buenas o sea las buenas que tiene es que las instalaciones del país de resort es que es un espectáculo porque ya no sólo el sitio sino el compartir luego del momento de pos carrera porque claro está en el mismo recinto los hoteles para piscina terminan la carrera está junto al lado está ahí con los mismos corredores hablan de la experiencia como fue como no fue eso es una de las mejores cosas que tiene luego otra el voluntariado también la verdad que los voluntariados que tiene la bestia son muy atentos te digo son muy amables tienen todo bien señalizado y te digo están ahí atentos a todos en todo momento y luego como un organizador porque el pero también la verdad que este más de una buena paliza para que esto salga salga hacia adelante y tiene que aguantar carrer y carrer pero bueno agradecemos bien estas son mis tres cosas buenas vengan pues tres cositas así a corregir tres detallitos malo no decir bajo mi punto de vista en el sentido que yo mejoraría para mí una de las cosas que a mí no me gusta corren arena yo arena es que lo odio entonces yo la verdad que quitaría la arena luego lo otro sería la carga la típica carga que ya hace el sello bestia nos hicieron cargar con un tronco 4 kilómetros y algo y fue una paliza yo se hace todos los huesos sabe entonces claro un tronco aquí tengo una pelota encima acá para que me acompañan unos cuantos días entonces eso a mi gusto yo la guiaría para mí vale y luego ya lo último sería a los obstáculos vale el tema de dificultad que pasa que yo como soy yo a mí me encantan las suspensiones entonces para mi gusto me gusta que está un poquito más complicado esto está más guay están súper accesible tal pero me gusta algo más complicado que te lo ponga más difícil que tú digas pues mira tuvo que dar el cien por cien para poder sacar un obstáculo no algo que tú vayas más fluido en este caso yo no entiendo por qué lo hiciera porque claro tienes que pasar a todo el mundo y tampoco podemos estar haciendo muchas colas pero para mi gusto y yo lo pondría algunos como un poquito más largo o algo más técnico más complicado es lo que lo único tres peros chiquititos veo que tienes por ahí el trofeo de esta edición que me parece espectacular lo puedes enseñar por eso me parece espectacular aquí tienes primero lo que es el tema de trofeo sólido es un agarre de de todos por la típica presa está que tal por bancas a ir aquí ahora está muy muy borrado que he hecho un espectacular es que lo está bien yo qué guapo tío casi todos los que suele sacar la vez que siempre pues nada ha sido cortito rápido tienes que pasar por supuesto por entrevistados que te conozcamos a uno pero bueno como una primera toma de contacto está bien no va a ser la última no nos trabajaremos muy bien pues muchas gracias y un placer hablar contigo adiós